Pistis Sofía de Velado, por el Venerable Maestro, Samael Aún Veor. Capítulo 137. De los poderes que Jehú, destinó a los cinco regentes. Jesús continuó diciendo, Escuchad con atención, que os diré su misterio. Aconteció entonces cuando Jehú, los había atado así, que hizo brotar una fuerza del Gran Invisible, y la destinó al llamado Cronos. E hizo brotar otra fuerza de Ipsanta con Caincú Keok, quien es uno de los tres triples poderes divinos, y la destinó a Ares. E hizo brotar otra fuerza de Caincú Keok, que también es uno de los tres triples poderes divinos, y la destinó a Hermes. Y de nuevo hizo brotar otra fuerza de Pistis, la Sofía, hija de Barbelo, y la destinó a Afrodita. De las funciones de Zeus, el regente principal. Además se dio cuenta, que necesitaban un timón para guiar al mundo y a los aeones de la esfera, para que no hicieran naufragar el mundo en sus perversidades. Fue en medio, e hizo brotar una fuerza del pequeño Sabaoth, el magnánimo, el de en medio, y la destinó a Zeus, por ser un regente digno, para que pudiera conducirlos con su bondad. Y así estableció el círculo de su orden que empelaría trece meses en cada aeón, confirmando que podía liberar a todos los arcontes del mal de sus perversidades. Y le dio los aeones que están frente a los de Hermes, para su morada. De los incorruptibles nombres de los regentes. Os he dicho por primera vez, los nombres de estos cinco grandes arcontes con los que la humanidad suele llamarlos. Escuchad con atención que también nos diré sus incorruptibles nombres, los cuales son estos, Orimout, que corresponde a Cronos, Mounichounafor, que corresponde a Ares, Tarpetanouf, que corresponde a Hermes, Chosy, que corresponde a Afrodita, Chombal, que corresponde a Zeus. Estos son los incorruptibles nombres. Fin del capítulo 137.